Surgida en la India, la variante Delta del COVID-19 se ha puesto en los ojos del mundo debido al riesgo que representa para la población, pues se ha encontrado que esta mutación del virus puede ser mucho más peligroso que todas las variantes que han surgido. En Europa, países como Inglaterra han retrasado su regreso a la normalidad por la llegada de esta variante y en España se considera que en un mes era la cepa dominante, algo que ya puso en alerta a otras naciones. La Organización Mundial de la Salud ha también alertado al mundo entero sobre la variante Delta, pues esta cepa es mucho más contagiosa y afecta en mayor medida a niños y jóvenes, sectores de la población que menos respetan las medidas de prevención. Lo anterior debe preocupar a México, pues parece inminente la llegada de esta variante del COVID-19 a nuestro país, justo en el momento en que la federación ha tomado la equivocada decisión de dejar de informar sobre el avance de la pandemia en nuestro país. Lo anterior deriva en que la sociedad mexicana desconozca totalmente los alcances que puede tener la variante Delta, quedando expuesta a una ola de contagios que puede resultar muy grave, sobre todo porque esta variante puede afectar incluso a personas que ya fueron vacunadas. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.